Acordeón Respiraré con tu compás, caminaré siguiendo el paso Dejando el peso en tu regazo, como si fueras un dantón Y la noche cantarán, que bonito bailas Y la noche cantarán, que bonito bailas Y regarás todos mis ríos, confiando en clave de pasión Serás el ritmo de mi brío, como si fueras mi corazón Y seguiré medio dormido, sabiendo que tu lejanía Me robará toda alegría, como si fueras una ilusión Y la noche llorarán, porque tú te marchas Y la noche llorarán, porque tú te marchas Apareciendo en la sorpresa, a mi boca sin previo aviso Resistirás siempre el olvido, como si tú fueras canción Y la noche cantarán, que bonito bailas 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 Y la noche cantarán, que bonito bailas